Hola, soy Javier Martín, soy el editor del blog Logic.com, dedicado a negocios de Internet. He creado varias empresas de Internet y ahora estoy poniendo en marcha un proyecto de crowdfunding que se llama seedquick.com y que sirve para que los emprendedores puedan conseguir el apoyo de otras personas para financiar sus proyectos. Pues es una nueva forma de conseguir financiación para las empresas. Ha surgido inicialmente para proyectos creativos y solidarios a través de varias plataformas con bastante éxito a nivel internacional y ahora estamos intentando trasladarlo al mundo de las startups para que una persona con una idea de negocio pueda recibir el apoyo de su entorno, ya sea en torno offline o a través de Internet, de mucha gente que quiera apoyar esa idea para conseguir hacerla realidad. En ese sentido, en seedquick es lo que hemos empezado a desarrollar y creemos que puede tener bastante aceptación por la necesidad que existe actualmente de financiación para las empresas. Bueno, pues ahora mismo es vital. Estamos viendo por la situación económica que las empresas de tecnología e Internet son las que mejor están afrontando la situación y como gracias a la renovación que pueden estar teniendo muchas empresas, pues están consiguiendo encontrar nuevas oportunidades de negocio o alternativas a su negocio tradicional gracias a nuevas tecnologías. O sea que en ese sentido no cabe duda de que hay que apostar por ello. Yo creo que desde luego hay que intentarlo. Hay altas probabilidades de que no salga bien, pero bueno, como todo en la vida, pues es una cuestión de intentarlo y de tener mucha constancia para conseguirlo. Quizás en este momento no se consiga, pero si hay constancia y tesón para conseguirlo, pues se pueden encontrar vías alternativas de negocio para hacer que esa idea inicial, tanto de un emprendedor como de una pima, pueda llegar a ser un éxito. Bueno, estamos en una feria de tecnología en el Simo donde hemos visto pasar muchísimas empresas que en un momento determinado quizás no han funcionado, pero ahora tienen oportunidad de hacerlo y creo que vale la pena intentarlo.